saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su súper canal fans de rafael amaya hoy con un súper contenido donde estaremos hablando lo que pasará en la desarmada pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana de notificaciones no sé tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido nuestro pierdas bien queremos decirte que si te suscribes comparte el contenido y le da like a todos nuestros vídeos estarás participando por 50 dólares donde lo estaremos entregando este 23 de este mes así que ya lo sabes participa déjame explicarte por qué entré a ese mundo no puedo ni quiero irte porque no me hubiera importado que te acostaras con quien quisiera pero si hubiera sido por amor lo que voy a aventar son cañonazos de billetes para hundir a la cualquiera y así de una vez desprestigiamos públicamente a todas las mujeres de nuevo amanecer después de la noche tú y yo vamos a empezar una vida juntos aquí está la copia del vídeo entre octavo y julia hay que entregarlo a la televisora de una vez para que lo difundan ángela tenía razón te vas a estar usando todo este tiempo pero ahorita mismo le voy a contar todo a rafael no estoy furiosa porque nadie está pensando en clara nada más la juzgan sin conocer sus razones y si realmente david la quisiera trataría de entenderla y la perdonaría